El también empresario, Yaluka Baki, quien siempre se ha caracterizado por mostrar en sus vídeos de Instagram una vida de muchos lujos y glamour, además de siempre rodearse de mujeres hermosas pero bien dicen que el que mucho tiene, quiere más pues lo que empezó como una admiración, ahora se convirtió en un reto, y se lo contamos porque nos enteramos que el apuesto italiano está en busca de Brenda Zambrano, la ex participante de Acapulco Shore. Y aunque en un principio el galán solo se conformaba por darle cientos de likes a las fotografías que Brenda subía a sus redes sociales, nos enteramos que Jan buscó la forma de poder contactarla y lo logró, escribiéndole directamente a su teléfono personal, para invitarla a salir, desconocemos si esto ha sido posible. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que la modelo ha dejado a más de uno con la boca abierta y es que a sus más de dos millones y medio de seguidores en sus redes sociales los ha consentido con sus fotografías cada vez más sexys. Pero, Jan Luca no se queda atrás, pues con sus más de once millones y medio de seguidores ha mostrado sus mejores pasos de baile, sus yates, aviones privados, países y lugares paradisíacos y claro, siempre acompañado de mujeres hermosas y uno que otro artista como Luis Fonsi, Ronaldo, J Balvin, entre otros.